Yo terminé de cancelar toda mi prima tres meses antes de esos 18 meses, en este caso ya se acaba el contrato porque decía que dos años después me entregaban la casa, se acabó el contrato, no hubo nada, empecé a solicitar la devolución de mi dinero, me dicen que no, que no me las devuelven y tuve que poner una denuncia civil y penal para ver si me regresan mis 18,931 dólares que invertí en casas víctimas. El pago de la prima fue aproximadamente 18 mil dólares, más los tiempos y todo lo demás en lo que uno incurre, después de que nosotros hicimos el pago vimos que no estaba funcionando, que no iba ni para atrás ni para adelante, que ninguna persona de la entidad de Evita nos daba razón del dinero, de que estaba pasando con la construcción, de los permisos, entonces nos dimos a la tarea de ir a verificar si efectivamente esos documentos y contratos estaban vigentes y nos dimos a la tarea, nos dimos cuenta que ambos documentos, tanto de construcción, de movimiento de tierras, eran completamente falsos y el documento del MEIC no era certificado por el MEIC. ¿Y cuánto le dio usted entonces? Como 447 mil dólares y después con extras y eso se hicieron unos 500 mil, todo mi dinero, porque era todo mi ahorro y yo vendí la casa donde yo vivía en Heredia, con un terreno de 1800 metros, la vendí para entregarle a él y terminarle de comprar las otras casas, porque estábamos haciendo negocios, entre comillas, entre comillas, negocios.